Hola, estamos con el señor gobernador aquí en Antioquia, en Medellín, ahí viene. Esto es fútbol freestyle para él. ¡Hola! Mira esto, amigo. Mira esto. Pero miren, nos fue. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey, amigo! ¡Dale, go, go, man! ¡Oh, ok! ¡Oh, yes! Buenas noches. ¡Valeo, Michoelipe! ¿Cómo está? ¡Valeo, Michoelipe! ¡Buenas noches! Ok, eso era una pequeña entrevista que dio acá el gobernador. Esto fue para Andrés TV. Y síguenos en andrestapias.com